Una unidad secreta de la Embajada de Estados Unidos en Estonia, desde hace varios años rastrea el movimiento de personas cerca de las instalaciones de la legación diplomática norteamericana, recopilando sus datos personales y aquellos que son considerados sospechosos son incluidos en la base mundial de datos de terroristas, revelan medios locales. Cada día en el centro de la capital Estonia, un equipo de cinco personas estadounidenses contratadas específicamente para realizar esta actividad, rastrean el movimiento de los transeúntes y realizan informes sobre potenciales amenazas. Mensualmente se entregan entre cinco y seis reportes, dependiendo del movimiento de sospechosos, informa el diario Postímees. Según la publicación, la Embajada norteamericana confirmó esta información, señalando que se trata de una práctica habitual y que fue acordada en antemano con el gobierno estonio. En efecto, llevamos a cabo un programa para identificar actividades sospechosas en las inmediaciones de nuestra sede. Es parte de las medidas de seguridad habituales, ya que la seguridad de nuestro personal y nuestros huéspedes, tanto estonios como estadounidenses, es una prioridad para el gobierno de Estados Unidos, comentaron funcionarios del cuerpo diplomático.